¿Qué es la calidad de la sociedad? En materia de educación. Por eso, desde Bildu estamos absolutamente convencidos de que hay que apoyar, hay que movilizarse, como se están movilizando todos los sindicatos representantes del ámbito de la enseñanza, porque lo que está en juego es muy importante. Lo que está en juego es la enseñanza pública, es una sociedad igualitaria donde la educación garantice que todo ciudadano y ciudadana tenga acceso al conocimiento, a la formación de su espíritu crítico, a la posibilidad de progresar independientemente de cuál sea su nivel y su poder adquisitivo. Y evidentemente, ahí Bildu vamos a estar, apoyamos estas concentraciones, apoyamos todas las movilizaciones, porque queremos ser el altavoz de la ciudadanía que está preocupada por la deriva neoliberal en la que nos está asumiendo el Partido Socialista y el gobierno de la señora Martín. Gracias. 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 Gracias.